México se encuentra en una etapa crucial de su historia reciente, porque de las transformaciones que adopta el poder ejecutivo, a partir del 1 de diciembre, dependerá el destino de la patria y de los mexicanos, no solo para el siguiente sexenio, sino para las décadas por venir. Es urgente impulsar cambios profundos que permitan resolver desde su raíz los principales problemas nacionales, cuya tensión ya no puede ser postergada por más tiempo. La administración del presidente Enrique Peña Nieto concretó avances significativos en diversas áreas, pero persistieron conflictos que las autoridades no pudieron atenuar o que, incluso, se agravaron. Sigue a detalle la cobertura del Sol de México en la siguiente Liga, Día Histórico para México. En vivo cada detalle de la toma de protesta de AMLO política AMLO tiene todo para ser un líder mundial. Miguel Revilla Las reformas estructurales se ubicaron entre los principales avances obtenidos por el gobierno federal que concluyó el 30 de noviembre, pero algunas de ellas, requieren ajustes para permitir mejores resultados. Otro logro del gobierno federal que finalizó su mandato, fue concretar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, que brindó certidumbre a la economía nacional en el largo plazo, lo que permitirá el incremento de la inversión privada. El adecuado manejo de la macroeconomía también puede mencionarse como una meta alcanzada por la administración de Enrique Peña Nieto, que pudo frenar un mayor crecimiento inflacionario, en beneficio de todos los mexicanos. La creación de aproximadamente 4 millones de nuevos empleos, en los que participó de manera directa el sector empresarial, fue uno de los saldos positivos de la pasada administración, especialmente porque esa cifra se ubicó por encima de las plazas laborales generadas por los dos gobiernos anteriores. La administración de Peña Nieto mostró un interés marcado por el desarrollo económico nacional durante toda su gestión. E independientemente del nivel con que se haya conseguido. Sin embargo, el sexenio que concluyó quedó a deber a todos los mexicanos en problemas agobiantes, como la inseguridad pública, la violencia y la corrupción que existe en todos los niveles. País con transformación es la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur, que presido, está en contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el fin de que conozca la problemática de los sectores que representamos. El presidente recibe un país en crecimiento, con un bóuno demográfico importante, pero también con profundas desigualdades sociales, y problemas que deben ser solucionados en sus orígenes. Consideramos que el nuevo mandatario encuentra a una nación con transformaciones, que deben ser continuadas, si así lo considera pertinente, pero que también deberá corregir las que no tuvieron el efecto deseado e instrumentar las acciones requeridas para tener el país al que aspiramos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado muestras palpables de que su administración se encaminará hacia el aspecto social, y que sus acciones son para encontrar vías de salir de los problemas que afectan a la mayoría de los mexicanos. Es parte de su potestad como presidente definir el rumbo del país, con una intención clara de construir un México más próspero y equitativo, con mayores equilibrios entre las entidades y todos los sectores sociales. Estamos seguros de que el jefe del Ejecutivo, que gobernará en el sexenio 2018-2024, establecerá las condiciones necesarias para crear un contexto económico equilibrado que genere certidumbre a la inversión privada en el largo plazo, y que esto permita la creación de empleos requeridos por la nación y la generación de riqueza social. La Concanaco Servitur se suma al interés de impulsar las mejores causas para México y, como órgano de consulta del Estado, espera caminar junto al nuevo gobierno de la República, no solo en las decisiones sobre el sector económico, sino en las acciones que impliquen un mejor nivel de vida para todos nuestros compatriotas. Política Inseguridad, reto para AMLO Política Misión Cumplida, Teña Nieto le dice adiós al Estado Mayor.